como uno lo siente y eso es un poco distinto, pero no se hace la semana. Digamos, ya hoy estoy dialogando con ustedes y bueno, tratando de vertir algunos conceptos para, por supuesto, después seguir la semana de los equipos, empezar a desarrollar nuestra estrategia. Mañana tenemos una reunión durante todo el día en el predio de Afane 6 a todos los árbitros que nos toca dirigir en esta fecha, donde hay muchos clásicos. Y bueno, mañana vamos a encontrarnos con los compañeros para el trabajo en campo y para las clases. Luzto, le quería hacer una consulta que tiene que ver con algo que usted dijo. A los 19 años llenó la ficha para ser árbitro. Disculpe la pregunta de esta manera, pero ¿era un tronco usted? Lo intenté, lo intenté, en un paso fugaz por inferiores. Pero bueno, claro, el primer juguete que tuve fue una pelota. No me voy a decir en qué equipo lo intentó, ¿no? No, no. No, no, está bien. Intenté donde me quedaba cerca, digamos. Déjelo, 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 déjelo. Está todo bien. Le quería hacer también un comentario con relación al domingo. Usted sabe que hay cuestiones que son matemáticas. Por ejemplo, Poncio pega. ¿No? No, pero, a ver, en la estrategia previa se intenta ver por dónde pueden pasar los matices del juego respecto de cómo lo va a hacer. Y el partido, supóngase que el partido en algún momento, 20 minutos, media hora, es aburrido. ¿Usted se aburre? No tengo tiempo para aburrirme porque muchas veces me consultaron por el tema de la concentración. Y la realidad es que el árbitro durante esos 94, 95 minutos no puede pensar en otra cosa que no sea en el juego y en el desarrollo de su tarea. Esto significa que nosotros, bueno, yo tengo a mi mujer, tengo a mis tres hijas y no sé, si alguna vez me tocó salir a un partido con una de mis hijas que tenía fiebre o, no sé, se pasaron dos días y todavía no lograste, se estaba enciendo la tarjeta de crédito y todavía no la pudiste pagar y cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Eso no puede entrar en el desarrollo del juego porque te llevaría a una situación de desconcentración. Yo tengo la suerte de mantener la concentración, más allá de, por supuesto, los errores y los defectos que tiene cualquier ser humano, pero en el caso de la concentración, por suerte no la pierdo. Todos mis sentidos están en el desarrollo del juego, así que no hay tiempo para aburrirse. Además, uno de los partidos del mundo, ¿no? Junto con Bayer-Dormund, los dos de Manchester, Inter-Milan, Flamengo-Fluminense, ahí se mete Boca-River, entonces no hay chance de aburrirse. ¿Sabe qué? Usted habló de errores, todo el mundo comete errores, está bien, en una cancha usted si comete un error lo llenan de insultos, es una cosa viejísima. Y cuando acierta nadie le dice nada. Esto es así desde que existe el fútbol profesional. Le quiero decir esto. Vio que ahora hay una iniciativa para incorporar la tecnología al fútbol, al fútbol como lo conocemos nosotros, no al fútbol americano, al fútbol nuestro. ¿Usted está de acuerdo con eso de si hay una jugada polémica y un director técnico le quiere disputar su decisión de ir a ver lo que pasó en la cámara lenta, por ejemplo? Bueno, la FIFA está generando acciones y está desarrollando lo que tiene que ver con la tecnología respecto de la prueba y error también. En el Mundial 2014 ya se usó la tecnología de gol no gol, si la pelota picaba adentro o afuera. A mí me tocó probarlo y usarlo en lo que fue Copa América Centenario. Ya ese fue un avance de la tecnología. Todo lo que venga, yo creo que va a ser positivo porque la premisa básica, casi única del árbitro es ser justo. Entonces, si a nosotros la tecnología nos va a ayudar a ser más justos aún, yo estoy dispuesto y para mí bienvenido sea. Lo que pasa es que después hay un montón de matices para pensar en nuestra liga y donde se ponga en práctica en otras ligas del mundo. Hay que tener en cuenta que por ahí un partido donde se juegue, no sé, un partido definitorio y el árbitro sanciona penal por un roce de un uno contra uno donde él vio falta y resulta que después el árbitro de video le dice que no fue. Entonces va para, digamos, retrocede con su sanción y resulta que después el otro equipo, distinto al que le habían cobrado el penal, termina ganando el partido sobre la hora. Ahora habría que ver qué pasa con el público en la cancha. Yo creo que es una reeducación que la sociedad debe tener, los argentinos debemos tener, de volver a los valores y principios con los que nos educaron nuestros abuelos, nuestros padres, para entender que el error forma parte del juego, que el error forma parte del ser humano, que el que no se equivoca no es humano y no puede lograr aprender. Los momentos donde más aprendí fue en los momentos que me tocó equivocarme. Entonces creo que para la aplicación hay que estar muy conscientes, debemos analizarlo mucho y debemos también entender que tenemos que dar un cambio como sociedad. Patricio, la última por mi parte. Es la siguiente. ¿Cómo te llevas con la orden de la FIFA acerca de las manos dentro del área que casi todas las manos ahora son penal? Bueno, mirá, respecto de una situación que podría ser comparable, que es el hockey, cuando la pelota, la bocha, pega en el pie, es automáticamente córner corto. Eso no es lo que quiere International Board cuando desarrolla las reglas para lo que es el fútbol respecto de la mano. La mano es la que conocemos todos, la mano deliberada, lo que la regla dice como mano deliberada, la histórica mano intencional que se sancionaba en los 40, en los 70 y ahora, la mano que busca tocar el balón, que quiere llevarse la pelota con la mano o intenta frenar el balón poniendo la mano. Esa es la mano que siempre se sancionó y debe seguir sancionándose. Se agrega mediante una normativa y mediante recomendaciones una situación de ampliación del volumen del cuerpo. Quien legisla le pide al futbolista que defiende que si genera una acción deliberada, no ya una mano deliberada, la mano deliberada es la que explicaba recién. Genera una acción deliberada con su cuerpo donde amplía su volumen, teniendo en cuenta que el delantero quizá ya lo superó, va a venir un centro y ocupa mayor volumen con su cuerpo, de esa toma de riesgo debe hacerse cargo el futbolista. No quieren que se haga cargo ni el delantero que está atacando ni el árbitro que está dirigiendo. Lo que le piden es que mantenga las manos en una posición natural de juego. Si la posición de las manos es antinatural, si de manera pensada y deliberada el futbolista amplía el volumen de su cuerpo, la pelota da en la mano, ese penal debe ser sancionado. Bien, le agradecemos mucho, Lustó, por estas palabras, esta entrevista con Metadata. Le quiero decir una cosa, la matemática es bien clara. El domingo hay dos penales para Boca y uno para River, está clarísimo. Pero eso es matemática, usted tiene que hacer su juego y sabemos que va a poner todo para que el partido salga lo más normal del mundo y que estos 22 no se peleen. Nada, le agradecemos mucho y bueno, buena suerte para el domingo. Es una era extraña esta, yo me eduqué en la época donde los periodistas deportivos no decían de qué equipo eran. No, bueno, pero yo no soy periodista deportivo, me puedo dar este lujo de decirle que soy de Boca desde que estaba en la cuna, ¿qué quiere que hay? Ah, es por eso, está bien, está bien. No, no, no soy periodista deportivo, no, no. Entiendo, pero quizá empezó con la idea de seguir al fútbol en otra época. Lo que quiero, lo que pretendo junto con mi equipo arbitral, con los cuatro que salgamos a la cancha, es esa búsqueda que decía recién, la búsqueda de ser justo y eso es la premisa máxima para nosotros, daremos lo mejor para que las cosas salgan bien. Bien, muchas gracias, Lustó y le insisto.